Los Quiero Los Quiero Y para el mero mero Que hace los éxitos En el Bronx Pedro Saavedra Y sonido La sombra Y para que la suene Sonido escandaloso De Francisco de Jesús En New York Y para que la suene Sonido invasor De los hermanos Hernández Más fuertes que nunca Salud Y para Rubo Juárez DJ Jalen Y José Cortés Sonido aventurero En los centros de California Y el que marca los éxitos En los centros de la cumbia DJ Chaco Y sonido láser Sonido de acción Gracias por ver el video. Los quiero.